¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Renco sencillito! ¡Renco fácil! ¡Más y fácil para tocarlo! ¡Para bailarlo! ¡Esto es nuevo nuevo! ¡Y la cumbia! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Para ustedes! ¡El ambiente, el ambiente, el ambiente! ¡Para bailar mi ritmo! ¡Necesitarás! ¡Mover las caderas! ¡Sin perder el compás! ¡Tan fácil bailarlo! ¡Se divertirán! ¡Los chicos y grandes! ¡Todos por igual! ¡Cumbia! ¡Renco sencillito! ¡Renco fácil! ¡Más y fácil para tocarlo! ¡Para bailarla! ¡Esto es nuevo nuevo! ¡Los chicos y grandes! ¡Para bailarla! ¡Esto es nuevo nuevo! ¡Renco sencillito! ¡Renco fácil! ¡Más y fácil para tocarlo! ¡Para bailarla! ¡Esto es nuevo nuevo! ¡Para bailarla! ¡Esto es nuevo nuevo! ¡Para bailarla! ¡Para bailarla! ¡Esto es nuevo nuevo! ¡Para bailarla! ¡Para bailarla! ¡Esto es nuevo nuevo! ¡Esto es nuevo nuevo! ¡Para bailarla! ¡Para bailarla! ¡Gracias!